El Espíritu Santo Mamá, que es lo que hago Mamá, no tengas miedo Mamá, que es lo que quiero Mamá, escucha mis versos Vacilando por los renglones tumorao Vecimos a María con un verde bien sembrado Envuelta por un velo blanco Todos la miran y jaulao Por querer llevársela a su lado Sienten con ella algo especial Le dejan atuncao, cada vez quieren más Dicen que María es la más divertida Y cuando salgo y la beso Siempre me mareo Produce un exceso y te siento de magreo La llevas a la calle, a los bares y a la cama Ella nunca calla, se casa con canalla Por eso, por mala junteña Está en búsqueda de la policía Se esconde en todos los rincones En sitio y como malos colores Mamá, que es lo que hago Mamá, no tengas miedo Mamá, que es lo que quiero Mamá, escucha mis versos Co-co-lo-con, como que cojo Mamá, co-co-lo-con, qué, qué Co-co-lo-con, como que cojo Mamá, co-co-lo-con, qué, qué Co-co-lo-con, como que cojo Mamá, co-co-lo-con, qué, qué Co-co-lo-con, como que cojo Como que cojón Dice, ah, dice, ah, dice Sigue mi historia, partimos de la mamona que estaba En una plaza donde jugaba, en mis calles de triana no volaba Que el bicho me picaba, salte incrustada Un niño me miraba, que mira, le dije con toda la cara ensangrentada Era mi paleta, y me quedé sin ella, me llaita, me llamaba Le cogería, gocillo, de nuevo me caí Me puso sencadilla el maricón del antoñín Imagínate qué guapa, con toda la boca un mapa Me fui pa' mi casa a llorarle a mi mamá Como que cojón, como que cojón, mamá 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 Cojo con lo cojón, qué, qué Cojo con lo cojón, como que cojón Como que cojón, como que cojón Yo canto en todas horas, yo escribo en todos lados Mi frase, mi memoria, desvelando mi tumbao A veces revenía, a veces esto podría A veces presumía y a veces esto sentía Ajá, yo Los cigarros Los cigarros Sí, sí Sí Cocolocón, como que cojón, mamá Cojo con lo cojón, que, qué Cojo con lo cojón, como que cojón, mamá Cojo con lo cojón, como que cojón, como que cojón Mamá, que me dejes ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!